...a consumirlos, nosotros, nos ayuda a nuestro organismo a que lo digiera de una mejor manera. Sí, otra ventaja y otra cosa a destacar es que este pan que ustedes ven aquí, que es el pan de caja, es, yo creo que ya lo probaron, es más rico que consumimos de vivo, sale más económico y no estamos consumiendo tantos químicos. Además es muy fácil de hacer, obviamente porque no contamos con el equipo necesario, pero hacer un pan de caja es muy rápido, sí, yo les comentaba ayer, en su casa, mientras están haciendo otras labores, ponen su masa, dejan reposar, terminan sin hacerse o lo que tengan que hacer y ya con calma la hornea y ya tienen un pan de calidad, un pan más sano y más económico del que compramos en las tiendas, entonces, pues felicidades a cada una de ustedes, a todos los que participaron en el curso y esperando que, como siempre, lo poco o mucho que aprendan, pues sea beneficio de su persona y de su familia. Entonces, enhorabuena y felicidades.